No irá, no irá, faltas en el aire, no irá, falta tu presencia, no irá, la vida no se musia, no irá, faltas en mi boca, no irá, y si creas que no irá, no irá, escribiré mi historia, no irá, con la palabra gloria, no irá, por lo que hay que al lado, la mañana se iría, la verdad y la mentira, se llama gloria. ¡Venga justo, amigo! Gloria, gloria, bandas en el aire, no irá, bandas en el cielo, no irá, el mar en tu fuego, no irá, un bebé no lleve, encogela a mis besos, siempre no morirá. Yo quiero oír las palmas arriba más, pero aquí estamos en fiesta, ¿qué suele? ¡Vamos! ¡Vamos! Siento tu canto, siento el viento, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!